Estreno mundial, 2022, para acá, para el piso. No, 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 voy a poner el pelo de ahí, segundo. Ah, segundo. Ya, ya. Estreno mundial. Muy despacito. Muy despacito, está aquí. Bien, espérate, espérate, para pasar a salir corriendo, no me enojo. Me estrangulo aquí, me salgo de aquí. Ahí, ahí, ahí. Estreno mundial. ¿Ves cómo subes ahí? Perfecto. Tiene, tiene suspensión. Suspensión que cuando subes no se sienten los golpes. Suspensión, suspensión como los carros, que cuando subiste ahí no se sintió el golpe. ¡Pra, pra, pra, pra! Este es muy santo. Ahora se lo arreglamos todo. ¿Ves para qué vamos ahí? Estreno mundial. Tiene suspensión. O sea, cuando pasa los huecos, no lo siente. No lo siente. Dale, pérdame. No siento los huecos. Tiene suspensión. Cuando vas, coge los huequitos, los canales, eso. No lo siente. 2019. Happy birthday, ma. Hasta el cumpleaños. Mira, díste cuando bajaste. No sentiste nada. No te bajo de los riñones ni nada. Tiene suspensión. Por el cumpleaños. Mira. Mira. 2019. Electra. 65 libras. Mira eso. Ahora sube eso para que ya tiene suspensión. No tiene que...